Nuestra amada Bolivia cumple 191 años de vida independiente y la Ciudad del Alto saluda este nuevo aniversario con una participación cada vez más amplia de mujeres, jóvenes e indígenas. Aporta con el trabajo diario de su gente, su esfuerzo y su entrega por construir un país de progreso. ¡Viva Bolivia! Libre e independiente. ¡Gracias!